La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Os queremos agradecer que durante estos tres años hayáis estado atentos a sus necesidades y hayáis respondido a las llamadas de colaboración que desde el cole se han hecho Quería despedir esta tama de sus vidas con un cuento porque es lo que más les gustó a los niños Era así una vez unos niños de tres años que ambos asustados llegaron al colegio Por primera vez a la casita de tres Se abrazaban a sus padres pero pronto sus profes también les regalaron muchos abrazos Y pronto, muy pronto, hicieron muchos amigos y además los sabían contar con los dedos Sus profes les narraban muchas historias pero un día los niños empezaron a contarles muchas más Aprendieron a ordenar su casita, les gustaba decorarla con sus trabajos por todos los rincones Anunciaban en otoño, la primavera o la navidad Simulaban una troberta o recreaban un sistema planetario surto También aprendían a adivinarse cuando hacía frío o ese ápice para estar con los papos y sabros Se divertían cada vez más jugando con las letras, las pintaban, las dibujaban, las disfrazaban y las escribían en sus nombres Y en bonitas poesías y canciones Viajaban por el dedo, por un mapa porque así ningún sitio se escapa Dominaban el color, el tambor y también el ordenador Al reno de la música y al toque de palma sus y el gato se agachaban como un sábado Y se sentían importantes porque el inglés es tan elegante Y era así que se era una vez En menos que salta un pez, esos niños ya no tenían tres Y en menos que crezca un atapio a un gato, se abrochaban ya al zapato Porque ya tenían fuego Y adivina, adivina más, cuando vivían confiados Sus profes y sus padres con gran emoción Hoy estamos de celebración Porque colorín y colorá, sus contigo ya se han graduado Un beso muy fuerte, un cole grande, os espera ¡Aplausos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya tengo que amargarme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya tengo que amargarme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Inhalo! ¡Ya tengo que amargarme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!